Nos vinimos hasta la localidad de Gann, donde hay mucho para contar. Estamos específicamente en la escuela número 5. Bueno, cuéntenos de qué se trata el porqué de la visita aquí a esta localidad. Bueno, ¿cómo les va? Contentos. Creo que es un día de felicidad. Hoy estamos ejecutando una obra que, como decíamos con la directora, y la directora la reclamó durante muchos años. Fuimos emparchando lo que es un edificio de hace 75 años, y hace 6 años venimos emparchando el techo. Hoy estamos haciendo una obra integral que lo que va a evitar es el cambio de cubierta completo. Lo que va a evitar son nuevas filtraciones y acabar con un problema de raíz. Y bueno, también me parece que es un edificio histórico que necesita obra de estas características. Ahora van a contar Cristina y la directora un poco más las especificaciones técnicas de esto. Pero sin duda, esta inversión en educación hace que directora, docentes, auxiliares, y por supuesto alumnos y padres de los alumnos para toda la localidad, tengan las condiciones edilicias adecuadas para garantizar el aprendizaje. Y una vez más, Salto es uno de los distritos sin riesgo de inicio de clase, gracias a esta inversión en educación, que el intendente municipal, las autoridades educativas y trabajando todos en conjunto, podemos llevar adelante obra de esta característica. Así que estamos contentos. Está el delegado de GAN, está Ana Patriarca, inspectora distrital, nos acompaña el jefe de bomberos en la localidad, casi en un gran trabajo. Y bueno, muy, muy, muy felices de estar acá. Cristina, nos vas a contar obviamente estas especificaciones técnicas que bien decía Camilo, y bueno, y también lo que se siente, ser parte también de una gestión que lleve adelante este tipo de trabajos que son muy importantes para la educación. Buenos días a todos y todas. Para nosotros, como municipio, es muy importante estar presente en lo que es el acondicionamiento de la infraestructura escolar. Es una de las prioridades de nuestra gestión, de nuestro intendente Ricardo y de Camilo, que son quienes tienen la decisión política de que lo que llega para las escuelas esté invertido dentro de las escuelas. La comunidad de GAN la venía reclamando y gracias por la paciencia a toda la comunidad, no solo educativa, sino también a la población, porque la escuela en una localidad es parte de la vida cotidiana de cada ciudadano. Entonces, bueno, esto implica una obra con una inversión de 8 millones de pesos y un poco más, donde se va a hacer la cubierta, toda esta cubierta que estamos viendo de chapa, se hace el cambio total con las filtraciones y los aislantes y también de la loza existente que hay al otro lateral del establecimiento educativo. Solo agradecerles al personal auxiliar, a los directivos, a los docentes, a los papás y a los alumnos, porque, bueno, estas obras implican un cimbronazo institucional donde va a haber ruido, bollicio y donde va a implicar que la dinámica escolar, que ya lo explicará la directora y la inspectora, jefe distrital, bueno, se vea un poquito movilizada. Pero es a fin de dar respuestas, empezando y trabajando en un receso invernal para no afectar tanto la rutina, pero a fin de dar una respuesta definitiva al problema. Y eso quería preguntar, ¿no? Esta obra se va a continuar seguramente cuando vuelvan a retomar las clases. Esta obra dio inicio y continúa con un periodo de 75 días de ejecución de obra. Hoy se está haciendo, o sea, en este inicio de obra se está haciendo la parte más importante que es la de sacar la cobertura ya existente para pasar al procedimiento de renovación. Yo, la verdad, no puedo dejar de destacar el compromiso y la responsabilidad del municipio para asumir y tomar las decisiones políticas para generar las mejores condiciones en los establecimientos educativos a partir de lo que la directora de la escuela y nosotros como inspectoras, desde la jefatura, solicitamos y requerimos. Y para esto también agradecer al Consejo Escolar que fue quien armó el expediente a través de infraestructura escolar para que el municipio avance en la ejecución de la obra. Así que mi agradecimiento al Intendente, a Camilo, a Cristina que siempre están atentos a lo que nosotros como equipos de trabajo solicitamos. Exacto. Bueno, la directora me imagino que si... Bien dijeron todos, ¿no? Es un reclamo de hace mucho tiempo, es muy necesario. Me imagino que esto genera una emoción aparte. Una alegría. Buenos días para todos. Bueno, primero reitero el agradecimiento las autoridades provinciales y locales y sí, es una obra que se pedía hace mucho tiempo y bueno, por suerte llegó. Por suerte no, es gracias a gestionar y peticionar. Y con respecto a la dinámica, también hay que agradecer porque tanto el arquitecto como la empresa se adecuan al movimiento de la escuela, a por si los chicos por ahí tienen miedo cuando golpean el techo. Realmente, palabras de agradecimiento. Y como dicen, para que tengan un lugar más lindo, más acogedor, para que ellos puedan aprender y los docentes enseñar. Así que sí, no me lo esperaba yo. Porque ya el año que viene mi jubile, yo digo, esto no va a pasar, pero bueno, es una alegría. Es una alegría para toda la comunidad, para la cooperadora, para todos. Así que nada más que palabras de agradecimiento, bueno, y alegría. Lo último que quiero agradecer, explicitar, es que la obra está considerada sin suspensión de clases. Es decir, nosotros vamos a trabajar para garantizar el derecho de la educación de cada uno de los niños y niñas de la ciudad, de la localidad de GAN. Y la directora está trabajando arduamente para que eso suceda. Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes.